La ruta verde de Villalonga Y así hacemos un selfie La ruta verde de Villalonga 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 Ya estamos por el barranco que va al río Y esta es la primera cascada que hemos visto Esta no es, no sé si es la cascada del gran jefe indio La gran cascada Pero bueno Ya ven que nos Pues yo si no me traes Ya se ponía insoportable Hasta el punto De que al final ya de su vida Está impresionante La ruta verde de Villalonga 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 Continuamos yendo por el barranco Continuamos yendo por el barranco Bueno, hemos llegado al camino de la Vía Verde Por aquí originalmente pasaba el tren Que imagino que irían a alguna mina o minas que abrían por la zona No, que Alcoya cambia Ah, pues dicen que era el tren de cercanías El que pasaba por aquí Alcoy, alcoy o alcoy? Muy bien Ya, ya podéis Pues yo no soy caperucita Hombre, feliz por el lobo puede pasar La primera que va a hacer en el cúm, dijo La teníamos que poner en el grupo de los focos Esta la hace cualquiera La teníamos que ir en el barranco Pero no soy caperucita Pero no soy caperucita Tengo que irían para la tierra Pero que quiero ir a la parte Bueno, como les cuento, la vía verde, porque parece que nos mandaba por otro sitio el rastro Yo no me acuerdo, yo hubiese dicho que por aquí no he estado No sé si hubiera todo aquí podemos sentarlo ¡Suscríbete! 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 El aparato físicamente no creo que sea ¿Por qué? A mí ya me han cambiado el ruido de los deportes con varias veces ¿Eh? No lo sé, el caso es que... ...está fatal, sí Bueno, esto es una fábrica Esto debe ser parte de un generador La turbina ...de camino A ver si veo 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 A ver si fec La turbina ...a una ...de Aboriginal ...a ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjate ahí! ¡Dice a la cámara que el chico que te hace la foto! Esto es el azul del infierno Ahí te encuentras un poquito Dr neupe Una brusca Ya, 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 ya Parece que tenga ojos ¡Gracias!